Buenas tardes, mi nombre es José Dugarte, les vengo a hablar sobre el software contable llamado Keyboots. ¿Qué es Keyboots? Es un programa o software contable diseñado para pequeñas y medianas empresas. El programa puede memorizar una cantidad inmensa de información del negocio. Una vez memorizados los datos, el programa puede ordenarlas, calcularlas, reportarlas, según requiera el negocio. La mejor descripción del programa es representarlo como un asistente administrativo o un supersecretario. Es importante resaltar que Keyboots puede trabajar las 24 horas al día y los 7 días de la semana sin ningún problema y sin ningún costo adicional. ¿Cómo opera el programa? El programa es básicamente un archivo electrónico donde se digitaliza la información para luego ser modificada, ordenada y reportada según las instrucciones del usuario. ¿Cómo nos comunicamos con el programa? Nos comunicamos con el programa o le transmitimos datos e información a través de formas electrónicas. La información es guardada en dos archivos básicos. Primero es el archivo de restricciones o registro. Y la segunda es el archivo de información permanente o archivo de lista. Archivo de lista. Guardamos la información la cual se usa por las transacciones. Ejemplo, el nombre, dirección u otra información de un cliente la cual se usa repetitivamente en las facturas. Los archivos de lista más significativos son lista de clientes, lista de proveedores y lista de empleados. Archivo de transacciones. En el archivo de transacciones guardamos información de actividades financieras tales como cheques, facturas, cobros, depósitos al banco, etc. Los archivos de transacciones más significativos son transacciones de dinero, transacciones de nóminas y transacciones de ventas. ¿Cómo damos instrucciones al programa? Es fácil dar la instrucción al programa. No hay que ser un programador. La instrucción está ya preprogramada en los menús. Las cuales nos da el menú principal, barra de herramientas y el menú principal. En el menú principal, aquí donde dice mi negocio abajo, tenemos los menús principales. Tenemos la FAE, EDIT, YELT, LIST, FAVORITE, ANCOF, COMPANY, entre otros. Cuando accedemos cada una de ellas nos va a ofrecer una lista con otros órganos funciones. Aquí en la barra de herramientas, estas pueden ser modificadas para incluir aquellas instrucciones más utilizadas por nosotros. Para que de esta manera, Kibus, nos puede facilitar estos trabajos. Ejemplos de menú principal. Aquí cuando accedemos a un LIST, nos abre un listado con funciones. Igual que FAVORITE, ANCOF. Aquí en FAVORITE, podemos crear nuevas empresas, como restaurar las empresas, EDIT, como usar su registro, su cálculo. Y ya, esta, más que todo, podemos modificar, digamos, la pantalla a la que queremos, a la que queremos trabajar. Seguimos con los menú principal, tenemos las compañías, una cierta lista de estado, con funciones, con funciones, con funciones, igual que los clientes y los vendedores. Aquí en Banky, que son bancos, los reportes, los servicios online. Y por último, tenemos los windows y el menú de ayudas. En la entrada de datos. Entramos los datos mediante las formas electrónicas. Nos comunicamos con el programa para entrar información o datos. El programa pruebe formas electrónicas similares a las físicas, para facilitar la entrada de datos. En continuación, ilustramos las formas electrónicas más comunes. La forma electrónica de datos de cliente. Podemos aquí, podemos observar el índice. Podemos colocar el índice al cliente, o sea, para identificar al cliente. Más abajo podemos visualizar los datos, colocar el nombre, apellido del cliente, la dirección, número de teléfono, correo. Y la dirección de donde se va a enviar, digamos, la mercancía. Forma electrónica de datos a proveedores. Es igual a, similar a los clientes. Igual que aquí, colocamos el índice, identificamos el proveedor, colocamos sus datos personales, la dirección, teléfono, correo. Y así, sucesivamente, lo hacemos con nosotros. Igual que aquí, datos del empleado, colocamos sus respectivos datos, de acuerdo al que nos pide. Aquí, los datos de los, los artículos que se va a vender. La forma electrónica de datos de cheques. Aquí, cuando nos toca emitir un cheque digital, procedemos a colocar el nombre de la persona que va a, se va a otorgar el pago, digamos así. Colocamos la fecha, el monto, la descripción, cómo la vamos a registrar. Esto es muy similar, a un cheque, cuando nosotros hacemos un cheque manualmente, ¿no? Tenemos los datos de facturación a crédito, cuando nosotros vendamos mercancías a crédito. Nos registramos acá. Por acá aquí, datos de facturación en efectivo, cuando vendemos a contado. Y datos de facturación a proveedores. Aquí, cuando nos llegan notificaciones, a que debemos cancelarnos a los proveedores. Bueno, colocamos el nombre del proveedor. La fecha a la que se va a cancelar. Cuáles son los términos. Y el monto exacto. Y, lo vamos a llevar a su registro. Aquí, la reconsolidación bancaria. Aquí podemos intentar estructurar. Los reportes. Ya cuando nosotros introducimos los datos, pasamos los reportes. Los datos son ordenados y calculados para crear reportes de información financiera. De estados financieros, de reportes, estadísticas. Y saber cómo está la estructura económica de la empresa. Y cómo se mantiene la empresa en marcha. Los reportes. Los reportes de Keyboards. De proveedores de información vital e importante para administrar su negocio. A continuación, un resumen de los reportes disponibles. Tenemos aquí los reportes de costos. Nosotros podemos visualizar cuáles son los costos de manera ordenada. Cuáles son los ingresos. Y podemos determinar la rentabilidad. Que la rentabilidad de la empresa, ¿no? Quizás ha sido eficiente o no. A continuación, vamos a tener los reportes de proveedores. Ah, los reportes de proveedores. Aquí tenemos los reportes al nombre de los proveedores a que nosotros debemos. Y tenemos aquí los montos, la cantidad que debemos, la fecha que debemos a cancelar. Y para eso nos registramos a las cuentas por pagar. Reportes de ventas. Aquí en esta podemos ver los clientes que nos deben. Que deben la empresa. La cantidad. La cantidad, digamos, de dinero que deba la empresa. Los reportes contables. Aquí tenemos los balances generales, los balances contables. Bien estructurados. Los reportes de banca. Cuáles fueron los depósitos hechos. Y el monto. Y qué fecha. Y los reportes de clientes. Que aquí tenemos reportes de clientes. De cuáles son clientes que tienen, digamos, unas deudas que están atrasados. Y reportes de listas que están, podemos decir que podemos tener los reportes de clientes. Que son ordenados de manera alfabética. Nosotros podemos colocar su teléfono y hasta, incluso, direcciones. La reporte de nóminas. De nóminas. Esta es importante. Porque aquí podemos visualizar cuáles son los ha sido pagados, ¿no? Pago, los salarios, los personales, los empleados. Cuántos ha sido pagados. Y cuáles son los que están acumulados para pagar. Tenemos reportes de presupuestos que está muy importante. Porque aquí en Kibush nos determina. Nos da varios presupuestos. De cómo determinados presupuestos, ¿no? Me recuerdo la manera en la que empezamos a gusto. Y, digamos, reportamos el presupuesto. Y vemos si realmente la empresa está cumpliendo, está siguiendo en marcha, sino con presupuesto dado, ¿no? Digamos así. Y por último tenemos el reporte financiero que nos determina las ganas y las pérdidas. Que pueda obtener la empresa, ¿no? Bien visualizada, bien... Efectificada. Bueno, este... Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de mayor utilidad. Hasta luego.